Bueno, yo simplemente decir que la película está hecha con un cariño tremendo, un amor tremendo, la película anda de libertad. Agotado, 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 voy, que me voy, que me voy. Sí, Pablo. Ahora me acordaba, o sea, no recordaba lo bien que nos lo pasamos, hasta qué punto lo disfrutábamos. Esos días se vio como una atmósfera en la que todo era super natural. Cuando entrábamos en la género en la que grabamos, ya los personajes venían de nosotros de manera muy natural. Sufría la brisa automáticamente y creábamos una familia, al final, claro. Como millennial he intentado dirigirme a los millennials un poco, pero viendo un poco de forma objetiva el mensaje de la película, creo que es aplicable a cualquier edad, porque simplemente la relación que mantiene María con Julio en la película, hay una diferencia de edad muy grande entre ellos. La evolución que tiene el padre desde el principio de la película hasta el final. Yo creo que es un poco lo que he comentado anteriormente. La idea es que la película conmueva o mueva algo dentro del espectador, ya sea porque realmente esté desde el lado del machismo dentro de la película o en el todo. Todo era super natural. Cuando entrábamos en la género en la que grabamos, ya los personajes venían de nosotros de la que también era muy natural, surgía la brisa automáticamente. Muchísimas gracias a todos por vuestro calor, al director de Alorio, Pablo Lavado. Bueno, yo simplemente decir que la película está hecha con un cariño tremendo, un amor tremendo. La película habla de libertad, habla de amor, habla de personas.